¡Na-na-na-na-na-na-na-ay! ¡Na-na-na-na-na-na-na-ay! ¡Na-na-na-na-na-na-ay! ¡Na-na-na-na-na-na-na-na-ay! Muy buenas jugonas y jugones Bienvenidos a otra carrera de Motorsport Manager La octava de esta temporada Si no recuerdo mal Octava, sí señor, ronda 8 de 11 Nos quedan 4 contando con esta Y sacamos, creo que eran 39 puntos, si no recuerdo, sí 39 puntos a Belan Racing O sea que tenemos el mundial cada vez más cerca Aunque algunos me estáis diciendo que no es muy recomendable subir Me da igual, tíos, ascendemos, ascendemos Ya hemos venido aquí, ya nos la jugamos Estamos muy locos, como siempre Vemos los correos, que dice Charbono Ganó, actualización del estado del coche Hecho una pena, una entrevista, aceptamos la Entrevista, Rit de Graf ha dicho El reportero de Medio Mundo que su equipo va a ir a por su cliente Aaaaaa Bueno No está mal de Graf No está mal Si, podría ficharlo WTF Unos 700 por carrera, por concluir la entrevista Revisión del equipo de Boxex, ahora lo gestionaremos Victoria de Charbono Vamos a hacer el equipo de Boxex Ya he hecho un pequeño ajuste Para ver quién estaba cansado y quién no Y vamos a ver, lo único que voy a hacer va a ser fichar Creo que había aquí este, efectivamente Aquí este amigo que es bastante bueno Bueno, bastante bueno, para lo que tenemos Contrato nuevo, tío, revisado No hay nadie que esté a punto de cumplir Contrato y voy a sustituir a Dobson Que es muy malo en gato delantero Y lo voy a poner por este nuevo fichaje Boatman Ya está Tenemos, no está mal No está mal Séptimo de la parrilla Vale, suficiente El coche ahora lo repararemos Aunque bueno, ya estamos viendo que Las piezas No estamos muy lejos de la media, vale En general estamos, somos malos Pero No tan mal Como se esperaba pasar la primera temporada Vamos a ver Coche reparado No teníamos prácticamente nada O nada, no Estaba ya, efectivamente Estaba todo el mundo de vacaciones Con la vacía Equipo de bosses Y no Si queréis Versus No hay nada que hacer Vamos a continuar porque tenemos una votación Votación de parada secuenciada Dice Hay una votación de clave Esta vez en parada secuenciada Vamos a ver la votación Dice Coste de los viajes se reducirá en 15.000 Lo arreglo de la parada en bosses Se realizarán por secuencia Lo que ralentiza las paradas Votaremos a favor con un poder de voto de 2 Y omitimos Vamos a ver que tal se da esto 3 4 5 6 Si señor Aprobado Carreras más baratas tío Si Aunque posiblemente no estemos el año que viene Si seguimos en esta racha Vamos a continuar No tenemos oferta de patrocinadores Porque nos caducaba efectivamente Nos caducaba este patrocinador A ver si nos llega alguna oferta Porque si no Mal asunto eh Somos bastante pobres Vamos a ver si nos llega algún patrocinador Antes que empiece la carrera Bien Ya estamos en la previa de la carrera señores Y Todo a punto a que habrá que batir a Siri Lundquist Que estaba apuntando hacia el mundial El piloto ha manifestado Siri se ve muy fuerte El ex piloto Fabio Torino ha manifestado Siri se ve muy fuerte Si no me hubiese arruinado en el divorcio Apostaría dineros A que gana Yo también Quedan solo 4 carreras Que acaba la temporada Y se acerca un periodo crucial En apenas ver Afirme que no siente ninguna presión No me molesta La verdad Ha manifestado el piloto de Predator Racing Oil Clackersmith Espera que mejore la suerte de Thorntons Este fin de semana Y el informe de carrera Dice que son 16 vueltas 3,33 millas 1,44 Probabilidad de lluvia del 20% Alerón trasero vendrá muy bien Es imprescindible Beland Racing es el que mejor va Que raro Los compuestos elegidos son blandos Medios Esta pista es bastante abrasiva Pero nuestro coche es uno de los mejores La pista en cuanto se trata de cuidar neumáticos Eso es todo por su parte Pues muy bien Pues vamos a avanzar Dejamos a Webb De nuevo en casa Porque sigue con Torticulis Penalbert ¿Cuánto? No, no, no Piloto lesionado Dejar en casa Penalbert Elegimos patrocinador Cuarto superior Porque fijaos De hecho Cuarto superior Nos va a dar más dinero Que Nothar De hecho Nothar me interesaba Solo por Por el dinero Que nos daba 326 mil Incluyendo bonificaciones Por favor Lo necesito Instalación de piezas No hay que instalar Ninguna pieza Porque está todo perfecto Y vamos a hacer Bueno Voy a hacer entrenamiento Y ahora Vemos la clasificación Y la carrera Como podéis ver En tiempos No hemos estado En cabeza Pero hemos estado Bastante arriba El entrenamiento Ha sido también Un poco raro Porque se ha tirado Lluviendo prácticamente Todo el entrenamiento Salvo al final Hay gente que no ha llegado Ni siquiera a correr Con neumáticos Blandos Creo O si han corrido Han corrido un par de vueltas Así que tampoco Podemos tener Una referencia exacta Como veis la fiabilidad He conseguido 140 puntos de rendimiento He bajado un 70% Entre todas las piezas No quiere decir Que un 70% Peor el coche Sino entre 5 5, 5 y así Pues hemos llegado Un 70% He sacado bastante Buenos reglajes Aunque Penalbert Tenga los traen genial No tenga ningún excelente Tiene un 97% De fiabilidad O sea De clavado Con los reglajes Así que bien Lluvia Así que tenemos Que intentar Dar la vuelta Entre el minuto 9 Y 7 ¿Vale? El punto más álgido Es el minuto 8 Que es donde más seca Está la pista Así que en ese tramo Tenemos que correr Con intermedio E intentar hacer Esa vuelta Como van a tardar Aproximadamente Un minuto Dos minutos En dar la primera vuelta Deberíamos salir Casi casi Al comienzo A lo mejor Dejar pasar 30 segundos Y salir Dejar que vayan calentando Y después Que intenten Dar la vuelta rápida En la siguiente O sea que Prácticamente Al inicio Vamos a intentarlo A ver que tal Nos sale la estrategia Disputamos La clasificación Uy No he enseñado La experiencia Pero no he conseguido Reglajes Luego lo enseñaré En carrera No he conseguido reglajes He salido con Modo super adelantamiento Básicamente No he conseguido Ni reglajes De clasificación Ni neumático De todas maneras Como corremos con intermedio Y no he entrenado Los intermedios Putada Bien Vamos a ver Vamos a dejar 30 segundos O así aproximadamente O incluso menos Voy a dejar Por ejemplo Va a salir Taniyama Ya Como va esto Quizá sería un poco justo Si Venga Va a salir Taniyama Ya Intermedios Continuar Salir a pista Vamos a ver Taniyama Tengo puesto en automático Vamos a dar un poco de caña Tengo puesto en automático A ver Parece que va a parar de llover Efectivamente Deberíamos de salir Automático Si Vamos a salir a pista Con penalver también Con intermedio Salir a pista Vamos a ver Están saliendo varios coches Seguramente Los que salgan Los que tarden mucho en salir Hay gente que está saliendo con extremo Eso es malísimo para ellos Vale Bueno Pues que sea lo que Dios quiera Vamos a ver Como van Como van los tiempos Taniyama va en cabeza No Hay cuatro coches Que van por delante de Taniyama Pues vamos a ver los tiempos Que van marcando Empezamos la vuelta Vamos a ver Como van marcándose los cronos Primer sector Charbono Obviamente Abre crono Nadie lo supera Hasta con intermedio Taniyama lo rompe Si señor Empezamos marcando el mejor tiempo Vamos a ver el segundo sector Charbono lo marca Mejor sector Taniyama se lo vuelve a romper Penalver viene Marchacando el tiempo de Taniyama Ojo que está empezando a apretar la lluvia de nuevo Esperemos que no se rompa el tiempo Penalver viene mejorando el tiempo de Taniyama Taniyama ha marcado la pole Y Penalver se pone por delante Ocho décimas por detrás de Taniyama Ojito que Taniyama se lleva la pole señores Sorpresa Salta la sorpresa aquí en Guildford Se nos va a sacar la pista en muy poco O sea que nos daría para dar otra vuelta Nos daría para dar otra vuelta Vamos a pausar esto Vamos a ver Seguramente haya que salir Pues cuando falten 3 minutos o así Como mucho Bueno pues vamos a avanzar el tiempo A ver si se va secando la pista Esperemos que sí ¿Cómo va el clima? Sí Va a parar de llover De hecho va a parar de llover ya Y ahora se empieza a sacar la pista Vale, vale, vale Pues vamos a empezar así Vamos a salir en un minutito Vale, minuto 4 Vamos a salir con Taniyama ya Tiene el mejor tiempo Vamos a ver Taniyama ¿Qué tal lo hace? Con el obrando no Que lo hemos reventado Vamos a ver qué tal lo hace Con el neumático en seco Taniyama Confío en ti Ya has marcado la pole Le has quitado la pole En mojado a Penalbert Por lo menos la primera tanda Vamos a ver en tu segunda tanda Que tal te portas Vamos a darle medio minutito De ventaja Para la salida de Penalbert Entre Taniyama y Penalbert Para que no se molesten Sé que puedes mejorar tu tiempo Sobre todo ahora en seco Venga Salir a pista Neumático Seco Salir a pista Penalbert Vamos a ver Taniyama está en automático Sí Somos los primeros que salimos en Vuelta de salida Está haciendo la gente con mojado de nuevo ¿En serio? Ah no Mira The Wolf Ya está poniendo la gente seco Navarro revuelta rápida Porque claro A pilla de la pista Medianamente seca Vamos a ver Taniyama empieza la vuelta Deberías de mejorar los tiempos Espero que no te molesten Esta gente que está calentando Vamos a ver No te molestan O me parece que lo van a molestar Vamos a ver Rompe el primer crono Eso sí El primer sector Segundo sector obviamente sí Porque estamos mejorando en seco Y Penalbert viene mejorando El crono de Taniyama Taniyama hace la pole Pero habrá que ver el tiempo de hacer Penalbert Nadie viene mejorando a Penalbert Así que Penalbert va Marcando la pole ahora mismo Vamos a ver Penalbert Se pone por delante Taniyama 0,400 Quedan 40 segundos La gente Vidal viene mejorando ¿No es? Vidal no puede arrebatar la pole Ojo que Vidal viene arrebatando la pole No Se queda dos décimas de Penalbert Taniyama está cuarta Nadie viene mejorando Bueno espérate Estos dos pilotos vienen mejorando Pueden adelantar a Taniyama Estrambi Estrambi puede mejorar a Taniyama 10 segundos No creo eh No No ha adelantado a Taniyama Penalbert Oh Lundquist Tío Lundquist arrebata la pole a Penalbert Y Taniyama sale quinta Bueno salimos bastante mejor Que la última carrera Vamos a ver que tal la lluvia 27 décimas Tío 27 décimas Porque ha apurado Esa piscada de herencia Que ha dado la pista Al final Yo creo que ha sido la clave Bueno Siri Lundquist Ya lo decían Los previos de los pilotos Que era la que venía fuerte Para esta carrera Y Belan Racing tiene el mejor coche Así que Que estemos peleando con ellos Sobre todo en la pole Ya es algo Ya por lo menos Indica que estamos ahí arriba Si conseguimos sumar Los mismos puntos que Belan Por lo menos Sería una carrera menos Y mantenemos la distancia Vamos a ver que tal nos sale la carrera Quitamos todo esto Espero que La lluvia Es que no sé tíos No sé si va a haber lluvia De momento esto sale en seco Voy a preparar la estrategia Voy a ver que tal Es el tiempo No lo voy a enseñar ahora Y Ahora os cuento la estrategia Esta es la La experiencia que voy a elegir Para la carrera Reglajes de carrera Como veis No tenía nada para jugar En los entrenamientos Solo el super adelantamiento Así que he jugado con Super adelantamiento Y neumáticos medios Por poner algo Y Penalver Ha jugado con Super adelantamiento Porque no podía poner otra cosa Para la carrera Obviamente no he puesto El super adelantamiento En Penalver Prefiero Gurú de las paradas Y reglajes de carrera En ambas Aunque sea nivel 1 Y modo super adelantamiento En Taniyama Porque no voy a utilizar Neumáticos medios Voy a ir con neumáticos blandos Toda la carrera He puesto las dos Con las mismas vueltas Vale 7-7 Pero como Taniyama Tiene el modo super adelantamiento Voy a hacer una vuelta Con Taniyama En super adelantamiento Y la segunda En adelantar La tercera seguramente Ya rebajemos el ritmo Voy a jugar con los neumáticos Voy a correr con los neumáticos En neutral Porque esta pista Degrade muchísimo A los neumáticos Y los neumáticos Como podéis ver aquí Duran Unas 4 y 6 vueltas Taniyama Entrará en la vuelta 5 Así que en teoría A los neumáticos Le deben de aguantar Penalver Es la que a lo mejor Le apura un poco más A los neumáticos Vamos a verlo Esperemos que aguante Y si tenemos que conservar Alguna vuelta Conservaremos No hay mucho más Bueno la fiabilidad Continuamos La fiabilidad del coche Bueno no la he enseñado antes Pero la veis ahora 85% todas las piezas Menos la crucial Que está en un 90% Y el motor Que no lo podemos tocar Obviamente Y nada chicos Vamos a ver que tal Sale la carrera Taniyama con el super adelantamiento Espero que gane posiciones Y a ver si Penalver Hace una buena salida Y nos ponemos por delante Que Penalver Se ponga a primera Nada más salir Sería la vida Además que se está jugando El mundial con Lundquist Así que Que putada Que putada Bueno vamos a ver No os he enseñado Que no va a llover Absolutamente en la carrera O si lo he enseñado No me acuerdo Pero bueno En cualquier caso No nos va a llover Al menos en la primera mitad De la carrera Vamos a darle un poco de caña Muy bien Penalver se ha puesto primera Taniyama se ha puesto cuarta Las dos han ganado una posición Venga Taniyama A ver si se mete por medio Perfecto Tercera Taniyama Pierde la posición en esa curva Madre mía Dos posiciones en esa curva Venga Taniyama Cierra puertas Y recupera posiciones Vale Penalver se pone En cabeza Y abriendo un poquito De ventaja con Lundquist Vamos a ver Lundquist Todo el mundo está Desgastando neumático Y se van a cargar Los neumáticos Antes de empezar Creo yo Nadie rebaja Si nadie rebaja Nosotros seguimos Seguimos apretando Vale Lundquist Si ha rebajado ya Lundquist ha rebajado ya Creo De hecho está Tercera Se ha puesto Vidal por delante Deberíamos de darle Deberíamos de darle Uff Es que está muy cerca No vamos a darle otra vuelta Taniyama cuarta Vamos a ver De Graf está justo detrás Vamos a darle otra vuelta A Taniyama En super adelantamiento Que como tiene un poco De combustible extra Vamos a ver si aguanta Y venga Taniyama Tía Vamos Mira como se defiende Madre mía De Graf Que ha pasado ahí Colega Uff Se ha salido Oh coche de seguridad Prohibido Ah no Prohibido adelantar Muy bien Vamos a ver Alguien ha rebajado nodos Nadie ha rebajado nodos Tío Vidal va a muerte todavía Vamos a rebajar nosotros Según pasemos por meta ya Dejaron alto Penalbert Taniyama lo voy a dejar En adelantar ahora No quiero forzar demasiado La mecánica Pero voy a adelantar En el sector 3 Este sector ya está Ya está fuera para nosotros A ver Penalbert Mantén esa primera posición Sería crucial que la mantuviera La verdad es que Taniyama Me gustaría que ganara una posición Uff Se nos echa encima Vidal Se nos echa encima Vidal Tíos Mira, 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 mira Madre mía Vidal como ha apurado la recta ahí Madre mía Como se nota tío Como se notan los coches ya Lo siento muchachos Ya No sé si es que ha tomado la curva mal No sé si es que ha tomado la curva mal O se notan muchísimo los nodos Vale, Taniyama debería de dar Uff Uff, 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 uff Creo que me va a dar para una vuelta más Con Taniyama Con suerte, eh Madre mía Penalbert Que te adelanta Longquist Que te está Que te está jugando el mundial loca Madre mía Pero es que se nos echa encima de Graf también ¿Qué está pasando aquí? Señores Está todo el mundo apretando O como Sí, es que están forzando muchísimo A los neumáticos La verdad Están forzando muchísimo A los neumáticos Hombre Uff, es que tenemos los neumáticos fríos Tenemos los neumáticos fríos Ese es el problema A ver Taniyama acaba de pasar por meta Así no va a llegar Uff, pues sí, sí que llega Vale, pues Llenamos Cambiamos Neumáticos Ponemos neumáticos nuevos Y seguimos Las piezas están bien Taniyama Sí, perfecto Vale, pues continuar Para de equilibrada Box Venga, Taniyama Vamos a ver Penalbert cuarta, tío Uff, Penalbert Esto no me lo esperas Mira, claro Es que la gente tiene que entrar ya Es que claro Se están comiendo Se han comido los neumáticos Bueno, no se han comido tanto los neumáticos Vale, podemos ver Que podemos forzar un poco más Los neumáticos Vamos a ver ahora Penalbert Box Se queda en 0-0-0-0-0-0-3 Igual que Taniyama Cambiamos de neumáticos Llenamos Y continuar Continuar Box Fuerza de neumáticos 41% Yo creo que los puedes forzar En esta vuelta que queda A ver si pillas O recortas un poquito Con respecto a ¿Quién es el primero? Ahí va Que movió el este ¿Quién es el primero? Es Lunkwiz Venga, apriétale ahí un poquito A Lunkwiz Que se ponga nerviosa A ver, Taniyama Rebaja ya ahora Ponte neutral Vamos, calienta un poco Los neumáticos Vamos a calentar un poco Los neumáticos Y luego Los conservamos Venga, Penalbert Mira, ahí Peleando por el puesto Ahora Se ha metido primero En box Creo que vamos a salir Un poquito antes Que Lunkwiz Ojito ahora A ver, Taniyama No, no, no Vamos a echar un ojo A Penalbert Venga, Penalbert Esa parada en box Vamos a ver esa parada Si salimos Salimos por delante De Lunkwiz Ojo que salimos Por delante de Lunkwiz Vamos a poner Forzar para empezar Y luego Vamos a rebajar Neumáticos Una vez los calentemos ¿Taniyama está calentando Neumáticos? Sí 16, novena Vale, tras la primera parada Bueno, los tres primeros Todavía tienen que parar Mi Jalobiz Zárate y tal Y de hecho hay gente Que no ha parado todavía Y está por detrás De Taniyama Brutal Brutal Taniyama novena Venga, vamos a ver Esa parada Nos da tres puestos Se pone sexta Penalbert cuarta Pero es cuando paren Se pone primera Se pone primera Tras la parada Ojito A ver, Taniyama Rebaja esos neumáticos ya Y vuelta 7, 16 Tenemos 5 Nos metemos en la En la 12 Podemos forzar Creo ¿Cómo está la condición del coche? Está bien Podríamos forzar un poco Podríamos forzar un poco Con ambas, creo Sobre todo con Penalbert Venga, vamos a ver Con Penalbert también Está calentando el neumático Sí, vamos a dejarle a Penalbert Que caliente un poco los neumáticos Y ahora cuando se le pongan Un poco más calentico Que esté cerca del sobrecalentamiento Rebajamos un poco Madre mía Cómo está Vidal, chaval Lo que pasa es que, claro Es que Vidal viene forzando neumáticos A muerte Mira, 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 mira Mira, loco En cuanto rebajemos Uf, es imposible este hombre Este hombre imposible Es imposible conforme Vamos, tío Con neumáticos medios El ritmo que está marcando el tío Brutal Vuelta 8 Vuelta... Sí, yo creo que sí Podemos jugar A máximo rendimiento Toda la carrera, me parece A ver, Penalbert No te vuelvas loca, eh Mantén el coche Todavía hay carrera No hay que forzar neumáticos Tienen que aguantar Tres vueltas Yo creo que Taniyama Incluso podría ponerme A calentar neumáticos Y jugar un poco agresiva Creo que Vidal sigue forzando, tío Sigue forzando motor y coche Qué locura Lundquist por detrás de Penalbert Eso es bueno para nosotros, eh Seguimos manteniendo La ventaja en el Mundial Según si termina así la carrera Tendríamos Dos puntos más que Belan Es decir 41 puntos a falta de tres carreras Eso sería la media mundial Para nosotros A ver No vamos a perder de vista Taniyama Luchando por el sexto puesto Tiene al sexto justo delante Y va a entrar en box Quedan dos vueltas Podría forzar ahora O Podría forzar ahora O Decirle que conserve Es que van a ser Va a ser muchas Te voy a dejarlo en alto Y forzar A ver si da así dos vueltas A ver Taniyama No podemos perder el ojo de Penalbert Todavía, eh A ver 1.99 ¿Me da para dos vueltas? Espero que sí O si no le digo Que en esta vuelta La de normal Y la siguiente Taniyama O sea Penalbert Voy a decir que fuerce Incluso que ataque un poco Me queda 2.92 Vamos a decirle que fuerce No que ataque Ah Venga Uff Esperate 2.92 Debería dejarlo en alto Tiene que dar dos vueltas más Igual que Taniyama Tiene que dar tres vueltas De hecho Igual que Taniyama A ver Penalbert Necesito que esta vuelta La de normal Tienes que dar tres vueltas todavía Acabas de pasar O Puedo meter a Taniyama ahora Puedo meter a Taniyama ahora Que me quedaría Con 0.52 De combustible Bueno, no está mal Se quedaría en seis vueltas Después de la carrera Le metería Siete Podría llenar De hecho Llenar Si le digo que llene 6.52 Pues ya está Neumáticos nuevos Y ya está Venga Pues que entre ahora Taniyama Que entre ahora Taniyama Y Penalbert puede seguir forzando Y si puede seguir forzando Puede seguir apretar Y da dos vueltas Le sobra combustible Debería de sobrarle combustible Vamos Venga Taniyama A ver esta vuelta que va a hacer Si toma Pero si la adelanta Porque se ha metido en bosses No te vuelvas loca A ver Penalbert ¿Cómo va? Penalbert Bueno, está en tierra de nadie Ahora mismo Tiene un segundo y medio Por delante Y dos segundos por detrás Vale Ahora mismo Entra Vidal en box Vuelta para Penalbert 1.77 de combustible Si le digo que atacar Le digo box Le sobran 0.38 Perfecto Nos sobra combustible Seis vueltas Tras la parada Podemos decirle Un momento No, espérate ¿Cómo que seis vueltas? No, seis vueltas Ahora me dirá que cinco vueltas ¿No? Combustible Neumáticos nuevos Combustible Cinco vueltas Tras la parada Sí, pues vamos a darle Seis de combustible Para que fuerce Cinco No, siete no Que penalice Cinco tras la parada Decimos seis 6.38 Vuelta de combustible Cero tres décimas Apuramos Y la dejamos en cinco ¿Cómo tenemos la condición De las piezas? No, está bien Yo creo que podríamos Forzar 5.38 Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Neumáticos nuevos Estrategia de bosses Sí, venga Pues equilibrado Box A ver Penalbert Necesito que haga una vuelta rápida ¿Quién hay aquí? Ah, vale The Wolf que ha tenido el accidente A ver Taniyama Combustible Pero bueno, está a punto de entrar Voy a dejar a Taniyama Ahora voy a ponerla en alto Forzar Por si me despisto En cualquier momento Por lo que sea Vamos a ver Penalbert Debería de marcar la vuelta rápida Incluso ahora Porque está casi seca de combustible Madre mía Como viene el Unquiz Loco Viene forzando también el Unquiz No No ha habido error en la parada de Taniyama Exceso de combustible Calienta neumático 11.16 Yo creo que sí Taniyama Vamos a ver No ha parado nadie Es la primera vez que para Está de Graf por delante de Taniyama Justo delante y ya ha parado Bueno, vamos a ver Penalbert Combustible bajo Está llegando Entrando a box Vamos a ver Que no hay error Que no hay error No hay error No hay error Perfecto Tercera Vamos a rebajar Alto forzar Y vamos a controlar Ahora mismo Taniyama Está a la 18 Ahora mismo tiene que entrar No me digas que va a empezar a llover No, no empieza a llover Que se ha puesto esto un poco más nublado Digo, eh ¿Qué pasa aquí? Bueno, estamos con exceso de combustible 12, 13, 14, 15 Bueno, tampoco hay tanto exceso de combustible Tampoco hay tanto exceso de combustible Vamos a dejarlo en normal Vamos a dejarlo en normal, señorita Que no tenemos tanto exceso Penalbert ha parado ya No ha parado nadie más O sea, que todo el mundo que para A ver si Penalbert consigue adelantar Está parando la gente No ha parado prácticamente nadie Vale, todos los de arriba Tienen que parar todavía Todos los de delante de Penalbert Tienen que parar todavía No llueve, ¿no? Es que me asusta, tío, el nublado Vale, los de delante van a decir de parar ya Mijailovic a lo mejor no, eh Ojo que a lo mejor Mijailovic no para Que sería sorprendente Que Mijailovic no parara, eh Me sorprendería muchísimo Vale, ya está Mijailovic ahí lo tenemos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha salido ahí? ¿Me ha salido ahí un mensaje de algo? Zara te tiene que parar, sí o sí Porque no tiene ruedas Mijailovic está para parar ¿Y Mijailovic? Mijailovic también va a parar Vale, perfecto Taniyama, séptima Quedan tres vueltas Sétima Y tras las dos paradas se va a meter quinta Bueno, bien, vamos controlando la carrera, eh Se nos está metiendo bastante presión el octavo Vamos a ver Penalbert se pone primera Y tiene bastante ventaja con respecto a Lunkwish Bueno, tantas ventajas Son cuántos segundos le saca Lunkwish Que nos lo va a decir ahora Le saca tres segundos, casi cuatro Vuelta 15, 16, 2, 95 Podemos decirle que es fuerte Y podemos decir que relaje un poco los neumáticos Igual que Taniyama Que relaje un poco los neumáticos Y que fuerce De hecho, tenemos más combustible Vamos a decir que adelante A ver si es capaz de pillar a alguien Sexta, quinta Taniyama No se va a meter los patrocinadores Por poco Bueno, por poco Está a cinco segundos No, no, no lo coge No lo coge No pierda la quinta posición Taniyama, venga Necesito que la mantenga 15, 16 2,09 1,90 Tras la vuelta Vale, sí Tiene Tiene combustible Y Penalbert también De hecho, puedo decirle a Penalbert Que ataque Que le queda la última vuelta A ver si hace la vuelta rápida Le saco un puntito extra Taniyama, necesito que aguante, eh Sé que no tiene muchos neumáticos Pero necesito que mantenga esa ventaja Con respecto al sexto Son puntitos extra Oh, bandera azul Ah, vale Ah, no le ha molestado prácticamente nada al otro Va a ganar la carrera Penalbert Penalbert gana la carrera Por delante de Lunkui Vuelta rápida para Penalbert Son dos puntitos extra Taniyama se va a quedar quinta Más puntos extra para nosotros Lo importantísimo que quedemos Los dos coches por delante De, los dos coches de De, de Belan Racing Tíos Vamos a ver que me queda la clasificación Pero creo que volvemos a ampliar un poco La ventaja con respecto a Belan En, ah Dos puntos Son 10, 6, 4 10, 6, 4, 2 1 10, 6, 4 3, 2, 1 No lo sé Creo que por lo menos un punto Le sacamos a Belan en esta carrera No nos recorta Encima le sacamos un puntito Vamos a ver Y Penalbert Ojito que Penalbert sigue luchando por el Mundial Sigue luchando por el Mundial Y si encima sancionaran ya a Belan Ya sería la leche Vamos a ver A nosotros no Obviamente No hay ninguna Gente más legal Oh, Ribeiro A nozarte No ha quitado la vuelta rápida En la última vuelta Dios, que putada Bueno, vamos a ver Ahí estamos Mundial Gana Penalbert Directo del equipo Barba Roja Sí señor Vamos nenes Cumplimos con patrocinador Taniyama Mira ganando su puntito ahí Se mete la 12 en el Mundial Web baja A ver si conseguimos que Web En la próxima carrera vuelve Web Seguramente Se ponga la cosa más interesante Con respecto al Mundial Aunque Penalbert ahora 44 puntos Aunque Penalbert ahora Lo tiene muy de cara al Mundial A falta de 3 carreras 3 carreras Importantísimo esto Aunque por puntos son 4 Pero faltan 3 Bueno, vamos a analizar ahora la distancia Sobre todo Espero tío La progresión de Taniyama En este Mundial Ha corrido 4 carreras Me parece Vamos a ver Piccoli Venga Web Gana un poquito de forma física Loco A ver si para la próxima carrera Recupera Taniyama Tío Que dice muy lenta Bueno Fluidez Si la mejora bastante Y Penalbert Adelantamientos Tío Como mejora La verdad es que Penalbert Mira como está subiendo Mejorando la frenada 17 en forma física La tía Siempre 300.000 de patrocinador Vale Menos 300.000 Perdón Esto me parece más lógico Que lo que nos pasó la otra vez Bueno Por equipos 43-87 Dios Y del Mundial Bueno 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 Que el Mundial Son 13 puntos Bueno Es que la última carrera Tío Que la última carrera Punto de doble Es muy complicado Te complica muchísimo las cosas Pero muchísimo 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 Vamos a ver la clasificación En un momento 87 puntos Ya Estamos en número de campeones Del mundo En la mayoría de temporada Aunque no todas Pero en la mayoría Los segundos 53-85 Joder Es que el año de 85 puntos El segundo De Beland Racing Con buena esperanza Tío Somos Mira Beland Racing Es el eterno segundo Tío Se quedó segundo Contra de MRT Y en este Mundial Va segundo Detrás Nuestra 6 victorias De 8 carreras Brutal esto ya Bueno Penalverse Son 13 puntos Un par de carreras Mínimo Tiene ventaja Con Lungu Y lo que pasa Que lo que hemos dicho La última carrera Puntuando doble La clave Nos quedan 3 carreras Sydney, Vancouver Y Phoenix Bueno chicos No especulo más Vamos a ver El próximo capítulo Haremos la carrera Número 9 A falta de 3 La antepenúltima Carrera Y a ver que tal Se acerca el Mundial Se acerca el final del Mundial Ascenderemos Lograremos ascender Dejadme en los comentarios Si queréis que ascendamos Cuando llegue el momento Asciende barba Lucha por la Fórmula 1 O que nos quedemos Intentemos Estabilizarnos En la Superase Pacífico Yo intentaría Ascender Tío En fin Dejad vuestro like Suscribíos al canal Dejadme en los comentarios O lo que he dicho Cualquier cosa Que me queráis decir Muchas gracias por estar ahí Sois los mejores Y nos veremos En el próximo vídeo Seguenos Y adiós